Hola, bienvenidos. Este es un curso donde aprenderemos a utilizar la plataforma virtual de la Universidad Luterana Salvador Aña, conocida como el entorno virtual de aprendizaje EVA. Para ingresar tenemos que estar dentro del sitio web o ingresar al sitio web para comenzar. Podemos hacerlo en Google, digitando ULS o también digitando el nombre completo, Universidad Luterana Salvador Aña. Si yo conozco también el dominio, puedo hacerlo directamente digitando ULS.edu.sb en la dirección del navegador, en el lugar donde se ponen las direcciones. Estando dentro del sitio web, yo debo de escoger en la parte derecha la sección de servicios en línea. Y tal como pueden ver, aquí aparece EVA, el entorno virtual de aprendizaje de la ULS. Haciéndole clic, nos vamos directo hacia él. Si aparece en inglés, lo podría poner en español en esta pestaña, como pueden ver acá. Y luego, en la unidad informática de comunicaciones, me tendrían que suministrar un usuario y una contraseña para poder ingresar. Voy a digitar mi usuario y a continuación, digito mi clave. Ok, ya estoy dentro de mi cuenta. Como pueden ver, ya tengo varios cursos. Y aquí vamos a aprender cómo crear un curso como docente de la Universidad Luterana Salvador Aña. Para empezar, yo tengo que irme al lado izquierdo. Como pueden ver, voy bajando. Y me aparece una opción que dice Administración del sitio. Cuando le doy un clic, debo de escoger la opción Cursos. A continuación, Administrar cursos y categorías. Y luego me aparece esta opción. Como pueden ver, aparecen tres categorías. La categoría de Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza. Facultad de Teología y Humanidades. Y la opción o categoría de Autoformación. En cualquiera de ellos, excepto en Autoformación, yo puedo crear un curso. Si pertenezco a la Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza, puedo crearlo en esa categoría. Y si pertenezco a la categoría de Facultad de Teología y Humanidades, lo puedo hacer también en ese curso. No sin antes presionar en cada uno, en cualquiera de esas categorías o enlaces. En este caso, vamos a crear una en Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza. Y aquí está la opción Crear Cursos. Vamos a hacer el primer curso de prueba. Primero, habrá que colocarle un nombre completo del curso. A continuación, habrá que escoger un nombre corto, que es el que siempre voy a ver a la hora de ir viendo todas las cajas y todas las actividades. Todos los contenidos que yo desarrolle dentro de mi curso. En este caso, le voy a poner PEVA. PEVA. Que significaría en este caso, prueba de LEVA. El número de ID del curso no es necesario. Y si es necesario que le pongamos una breve descripción. Porque en el momento que los estudiantes de la ULS necesiten buscar dentro del cúmulo de cursos que se encuentran. Es necesario orientarlos. En este caso, le voy a poner, este es un curso de prueba. Y aquí a continuación, podría ponerle una imagen. Esta opción, este icono, es el que me presenta, el que me permite agregar una imagen. Voy a buscar una imagen. Cursos de Moodle. Y voy a tomar esta. Bueno, esto es para fines nada más explicativos, ¿verdad? Cada quien debe de buscar que las imágenes que se agreguen en la plataforma tengan las respectivas licencias para ocuparse en este tipo de herramientas. Bueno, la segunda, el segundo paso que debemos de hacer es seleccionar, ubicarme en un punto dentro del cuadro de la caja que me presenta. Y a continuación, darle clic en insertar o editar imagen. Le doy un clic. Luego, busco o cargo la imagen. Luego, puedo darle, debo darle examinar aquí para ir a buscar la imagen. Como pueden, que parece que está en el escritorio. Como pueden ver, si estaba en el escritorio. Le doy clic en abrir y luego subo la respectiva imagen. Luego, tendré que darle clic en insertar. Le damos OK. Pues bien, esta imagen, como pueden observar, está demasiado grande. Y como se trata de que va a aparecer en el inicio, si yo tengo 40 cursos, el inicio se me va a hacer demasiado grande. Por lo tanto, yo debería de colocar una imagen algo pequeña para que el enlace a cada uno de los cursos dentro del inicio de Moodle no me aparezca demasiado grande. En este caso, voy a centrar el texto y hago lo más pequeño que puedo la imagen para que sirva nada más de orientación. Otra cosa que puedo hacer es agregar un archivo, más bien un archivo que me permitirá colocar información importante para los estudiantes acerca de mi curso. Luego, le doy guardar cambios y listo, tengo mi curso. Pues bien, como pueden ver, aquí hay seis temas. Aquí hay seis temas que deberían estar en consonancia con las unidades que yo voy a desarrollar. Pero si necesito menos temas, me voy a la opción que me aparece, a la caja que me aparece en la parte izquierda, en editar ajustes. Y ahí puedo cambiar la cantidad de temas que me van a aparecer. En el formato del curso, selecciono cuatro cajas, por ejemplo, y si le doy guardar, como pueden ver, me aparecen solo cuatro temas. ¿Qué más puedo hacer en esta opción de editar ajustes? Bueno, puedo cambiar todo lo que ya agregué. Podría cambiarla de categoría, si me he equivocado. Podría cambiar las imágenes, o el texto, si después tomo otra decisión y colocar otro tipo de información ahí. Puedo agregar los archivos de resumen del curso. Puedo cambiar algunos datos, alguna información importante. Por ejemplo, cuánto sería el límite de la subida de archivos que yo voy a permitir para mi estudiante. Yo lo voy a dejar en cinco megabytes. Rastreo de finalización, acceso de invitados, si le quiero dejar acceso de invitados, le vamos a poner que no. Rastreo de finalización, y eso no lo voy a habilitar. Grupos, y renombrar rol. Estas cosas son un poco más sofisticadas y son para este tipo de cursos. Por lo tanto, vamos a guardar cambios. Como pueden ver, ya estoy dentro de mi curso. Aquí tengo ya preparado todo lo necesario para crear mi curso.